La Terminal de Transportes de Villavicencio inició una campaña para incentivar la protección del medio ambiente y para apoyar a los niños con cáncer de la ciudad. El fin de estos puntos ecológicos precisamente es recolectar papel reciclado y tapas que le van a ayudar a la Liga de Lucha contra el Cáncer en su campaña para conseguir recursos para la prevención de esto. Esta iniciativa fue tomada de manera satisfactoria por todos los trabajadores del puerto terrestre e invitaron a los usuarios a unirse a la campaña. Esperamos que no solo nosotros como funcionarios seamos los que seamos partícipes de esta linda labor, sino que también las personas que nos visitan acá en el terminal nos ayuden para recolectar la mayor cantidad de tapas que se pueda. Los trabajadores de la terminal están muy comprometidos con esta campaña y buscan recolectar la mayor cantidad de tapas. El proyecto principal que tenemos nosotros en este sentido es lograr la mayor meta de tapas para ayudar a los niños con cáncer. Es así como el puerto terrestre continúa trabajando no solo para prestar un mejor servicio, sino también para vincularse a diferentes campañas que contribuyan a una mejor ciudad.